El gobierno del estado rechazó que se niegue atención a las demandas del Sindicato Único de Trabajadores de Telebachillerato en Michoacán, reprochó la postura del líder sindical Claudio Tomás Ruiz, quien dijo miente deliberadamente. Como queda evidenciado, existen acuerdos firmados y documentos aceptados por ambas partes para solucionar el tema del mapa curricular del telebachillerato, por lo que no existen justificaciones a lo manifestado por el dirigente sindical, quedando de manifiesto que miente deliberadamente. Fernando Cano Ochoa, encargado de la Secretaría de Gobierno, acusó al líder del sindicato Claudio Ruiz de ocultar información con fines no académicos. Resulta evidente que la dirigencia sindical, por razones que solo ellos conocen, pero que se alejan de los fines estrictamente académicos, oculta a sus propios compañeros, a los diputados del Congreso del Estado y a la opinión pública, los acuerdos que suscribe con las autoridades. Específico que los trabajadores han tenido acceso a los medios que ha requerido para la satisfacción de sus peticiones. Desde octubre de 2012, en que se firmó el acuerdo conjunto de trabajo con ese sindicato y la Secretaría de Educación, se han atendido todas las solicitudes de reuniones, acuerdos y consultas que ha planteado el sindicato. Pese a que las autoridades dicen que existe un acuerdo para la resolución de las demandas del sindicato en relación al mapa curricular y los alumnos sin reubicar, trabajadores de telebachillerato han reiterado que no han aceptado. Con información de Fátima Paz, Informa, Guasar TV.